Hola gente, os traigo un nuevo vídeo al canal, yo se que esta película acaba de salir el 6 de enero y quiero compartirla con ustedes, quiero que la puedan ver totalmente gratis y en buena calidad. La película se encuentra en la plataforma de telegram, solo tienes que entrar al canal y darle a descargar, podrás verla en español y totalmente gratis que es lo más importante. Te voy a dejar el link en la descripción, solo clica en el enlace y ya te lleva directamente a la película. Aquí te dejo un dato y es que la película es de los creadores de Annabelle, por eso se parece un tambro. Aquí te dejo una foto para que veas como esta subida y en español. Espero que la disfrutes y si te ha gustado el vídeo, dale like. Gracias por ver el vídeo.